Bueno, y para ir terminando, Juan Ignacio, ¿crees que los vascos en general somos conscientes que tenemos aquí un museo, un proyecto que realmente es un proyecto de atracción, no solamente cultural, también turístico, de imagen de país, con el porcentaje de visitantes que nos has hablado que vienen del ámbito europeo y también de otros ámbitos, y de este tipo de visitas que nos has comentado, ¿cuál es la que te ha parecido más curiosa por el motivo que tú valores? ¿La más curiosa, la más llamativa, la que no te esperabas, la que te ha sorprendido? Esta segunda parte me va a ser más difícil de contestar. La primera, bueno, yo creo que en líneas generales sí, yo creo que este es un proyecto que en general, yo creo que el ciudadano de Euskadi considera que es un proyecto que ha tenido un enorme, que ha generado un enorme efecto positivo, yo creo que es un proyecto que está apoyado, y por tanto desde ese punto de vista yo creo que sí. Sí, es verdad también que lo que suele ocurrir con estas cosas es que con el tiempo, pues a veces se suelen dar por descontadas, y quizá quien tenga la perspectiva de los últimos 25 años y quien tenga esa perspectiva un poco histórica del antes y el después, pues sea más consciente de ese cambio, mientras que el que lo esté viviendo más como una parte de su realidad, pues puede llegar a pensar que esto es lo normal. Y realmente no es lo normal, es bastante anormal que un proyecto como un museo específicamente, pues atraiga todos los años a Bilbao a más de un millón de personas, que es el equivalente a la población que tiene el área metropolitana de Bilbao, eso no es habitual. Pero bueno, yo creo que en líneas generales sí, sí está aceptado. Es verdad que a veces también se tiende a no distinguir o no diferenciar lo que son proyectos tractores de otros proyectos que tienen un enorme interés, no son tractores, pero que la gente tiende a meterlos en el mismo saco, y eso yo creo que es un error, porque realmente es importante que los proyectos tractores, los que son y los que existen, hay que cuidarlos, hay que potenciarlos y hay que seguir desarrollándolos, porque el mundo no se acaba hoy. Estos 21 años de trayectoria del museo han sido, yo creo que muy positivos, pero de lo que se trata es de que haya otros 21 años, los próximos 21 años sigan siendo así o mejores. ¿Estaríamos hablando del Wögenheim Urdaibai, por ejemplo? Entre otras cosas, porque un museo como este es un museo que surgió hace 25 años, que está definido con unas, tiene digamos una definición de programa de lo que se consideraba hace 25 años, que eran los requerimientos que un museo de arte moderno y contemporáneo tenía que tener al final del siglo XX y a principios del siglo XXI, yo creo que afortunadamente eso sigue estando vigente y lo seguirá estando, yo creo que durante muchos años, pero también es verdad que en este tiempo el mundo avanza, el mundo cambia, surgen nuevas maneras de entender el arte, de producir el arte, de interactuar con el arte y eso hace que este museo para determinados aspectos, para determinadas facetas, no esté tan bien preparado como pudiera estarlo si hoy estuviera siendo definido. Por eso, para nosotros, ese proyecto es un proyecto que nosotros lo tenemos definido desde hace ya más de 10 años, un proyecto que denominamos como de expansión discontinua, que lo que pretende no es tanto aumentar los metros cuadrados que el museo tiene, sino fundamentalmente aportar espacios de diferente tipo, de diferente calidad, de manera que nos permita hacer cosas que hoy por hoy, hoy aquí no podemos hacer. Bueno, ya veis que la pregunta más difícil ha sido, ¿cuál es el visitante? La más fácil ha resultado ser la más complicada. Bueno, es que es verdad que hemos tenido muchísimas visitas de personas enormemente especiales, pero bueno, yo por decir, no porque haya sido la más especial, pero sí la que en este momento me viene a la cabeza, porque tiene una… Bueno, por el momento en el que se produjo y por un poco las circunstancias de ese hecho y de ese día, yo recuerdo como hace un par de años, más ya, ha pasado ya más años, tres o cuatro años, celebramos en el museo el 85 aniversario de Frangueri, el arquitecto que lo diseñó. Y para celebrarlo, pues aquí celebramos una fiesta en su honor y vinieron muchos de sus amigos, uno de ellos, Daniel Barenboim, el pianista y el director de orquesta, quiso estar y además quiso no solo estar en el museo, sino además regalarle a Frangueri una actuación dentro del museo. Y recuerdo ese momento y esa visita por ese carácter especial que tuvo, por el motivo por el que lo hizo, por quién lo hizo y por cómo se desarrolló. Pues quiero darle las gracias a Juan Ignacio, que tiene una agenda enorme y además no me puedo marchar de esta entrevista sin decir que compartimos esos intensos momentos del comienzo de este proyecto UNGEN en el que, bueno, creíamos, tanto creíamos y tengo que decirte que también creo en el UNGEN URDAIPAI y espero que en algún momento, a pesar de la resistencia, sea una realidad. Espero que sí, creo que los proyectos que merecen la pena y que se sueñan hay que perseguirlos y al final acaban siendo realidad. A ver si podemos plantear otro proyecto a Europa con otra ilusión. Espero que sí. A vos, que recasque. Espero que recasque. Gracias. 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 Gracias.